Hay alrededor de 150 y un poquito más, que están desde ahora muy tempranas para efectivizar la pre-inscripción del ingreso a la Armada. ¿Cuándo finaliza esta pre-inscripción? Esta inscripción finaliza el 27 de septiembre. Todos los trámites se hacen en la ciudad de Salta. Lo que nosotros hacemos es siempre acercarnos para esta fecha próxima al cierre para ahorrarles el viaje a los chicos a Salta porque después tienen que sí o sí ir a rendir a la ciudad de Salta. ¿Únicamente por hoy van a estar en Jujuy? Únicamente por hoy, por un tema presupuestario y de agenda, la semana que viene vamos a estar visitando la localidad de Orán. Y bueno, también es una posibilidad a los chicos que no finalizan hoy de acercarse a Orán o si no, viajar directamente a Salta para efectivizar la inscripción. ¿Cuáles son los requisitos? El primer requisito es tener el secundario completo o estar cursando el último año. Hasta 22 años para el ingreso a la Escuela Naval, que es la carrera de oficiales, y 24 años para la Escuela de Suboficiales, que tiene 53 carreras. ¿Notaron que aumentó la cantidad de jóvenes en los últimos años, quizás, porque venden a la Armada como una salida laboral? No llamativamente. La gente del norte, entre Tucumán, Salta y Jujuy, siempre son importantes proveedores, por así decirlo, y tienen la mayor cantidad de efectivos en la Armada.